Bueno, vamos en busca de opiniones que puedan traernos claridad, criterio, sentido común. Hemos convocado al doctor Germán Ambash, médico infectólogo, asesor del COE Central en Córdoba. Doctor, un gusto tenerlo, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Por ser nuestra consulta permanente, ¿no? Nuestro médico de cabecera en estos temas. Doctor. Sí, escucho, escucho las preguntas. Sí, 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 lo estábamos alabando porque, bueno, ya es como que lo hemos contratado, parte de la casa ya. Además, nos es tan difícil comunicarnos con el COE Central en Córdoba que tenemos que ir hacia usted, que es la persona que nos atiende y nos da un poco de precisión acerca de, por lo menos, lo que se está hablando en la mesa del COE. ¿Qué pasa con las reuniones? ¿Qué va a pasar con las reuniones aquí en Córdoba? Eso lo está discutiendo el COE. Yo estoy como asesor del ministro, como experto. Ahora, lo problemático que es un DNU de la nación y para toda la nación. No es que dice para Buenos Aires, el AMBA, la provincia de Buenos Aires. No, es para toda la nación. Y ahí también está escrito de que esto, que lo que dijo Carla Villotti, es un poco por el aumento de casos en las provincias. Ahora bien, ellos consideran, alguna persona ya dijo que el aumento en Buenos Aires iba a ser de que aumente en las provincias. Y nosotros analizamos en nuestra provincia, y yo quiero tratar de ser bien simple y concreto, para que la población entienda esta situación. Porque escuchaba que querían hacer movimiento, que está enojada, pero en realidad esto se produce por nosotros mismos. Para decir, cuando uno dice una reunión familiar de 10 personas, suponemos que en la reunión familiar en 10 personas no va a venir nadie que está enfermo. Pero es cierto. Observar mi hijo, no se mantiene el distanciamiento, hay algunos que son asintomáticos y esto es peligroso. Y cuando hablamos de reuniones sociales, esto es lo problemático. Porque acá viene el amigo del amigo, y el amigo del amigo, y se comen asado, se toma cualquier tipo de bebida, se comparte. Hay una serie de hechos que hacen que la transmisión la estemos viendo. Ustedes tienen un caso de Buenos Aires, y miren todo lo que generó en un barrio. Tienen en cuenta que en un barrio se van a hacer entre 100, 100 y pico, 200 hisopados. Cuesta 3.000 pesos cada hisopado a la provincia. O sea, es un gasto enorme, más el trabajo de todos los voluntarios que están, que hay que felicitarlos porque están topando. Córdoba fue de alguna manera pionera porque fue una de las primeras provincias en decir nada de reuniones sociales, solo reuniones familiares un día a la semana. Pero ahora, por lo que se entiende de este decreto, también estarían prohibidas las reuniones familiares, que en Córdoba estaban habilitadas únicamente para los domingos, entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche. Pero además en el decreto uno podría entender que también, ¿de alguna manera se obliga a cerrar bares y restaurantes, que son espacios cerrados donde hay reuniones sociales? Bueno, el decreto no habla de bares y restaurantes. Ahora, veamos la diferencia de una reunión social en casa de familia o una fiesta donde van 100 o 200 personas, a diferencia de una reunión en un bar de dos a tres personas, respetando el protocolo, que se mantenga el distanciamiento de los dos metros, respetando el protocolo. Como un bar, un restaurante, que es llena de gente, que están todos, digamos, juntos, no están distanciados, y esto hay que clausurarlo. Entonces, es importante de una vez por todas en nuestro país que la gente, sigo insistiendo en lo mismo, que la gente tome conciencia, que los medios difundan los medios, las formas de prevención, de que se insista, de que no podemos estar, que tenemos que estar distanciados, que tenemos que usar el barrijo. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Si me permite, ¿sabe qué pasa? Que después de tantos meses, y la gente está cansada, y tenemos la sensación de estar como al principio, y encima el Gobierno Nacional emite un DNU con más incertidumbre que certeza. Entonces, eso no colabora mucho al clima psicológico. Pero bueno, esa es una opinión. Ahora, yo le quiero preguntar, doctor, ¿qué le va a aconsejar al COE a usted? ¿Qué le va a aconsejar al Ministro de Salud o al Gobernador? Yo no soy muy partidario, o sea, yo soy partidario de dos cosas. La difusión, la difusión permanente. Por estas medidas simples, yo siempre lo insistí con ustedes, estas medidas simples del distanciamiento del barrijo, la gente en algún momento tiene que entenderla. A pesar de todo, a pesar de todo, creo que en este momento la gente lo está entendiendo más. Los que no lo entienden son los que vienen de afuera, que saben que tienen que hacer cuarentena. Si lo saben, no viajen. Y si viajan a la tierra, no viajen. Entonces, quizás yo mejoraría un poco los controles, los controles en frontera, en una provincia u otra. Insistiría mucho en todo lo que es medidas de prevención, estar directamente enseñando, estar enseñando permanentemente. Y de esta forma vamos acercando las cosas. El barrio que está afectado, si la gente no entra y no sale, se está manejando bien. Córdoba lo está manejando muy bien. Fíjense, está en un número de 80, 90, 50 casos, que son los mismos barrios donde hubo contacto, pero que están con cordones sanitarios. Esta es la forma de manejar. Doctor, ¿y qué le va a aconsejar al Ministro de Salud, al Gobernador Schiaretti, con respecto a las reuniones familiares? Yo creo que las reuniones familiares, bien hechas, bien hechas, bien respetadas con la gente, que respeten mucho, yo las podría mantener. ¿Y en la cuestión de los bares y restaurantes, usted no aconsejaría que se cierren? No, lo que yo aconsejo es un control permanente, persistente y el que no respete los clausulos. Porque el bares y el restaurantes se pueden controlar. Uno va, manda gente, inspectores, que vean. Y si no cumplen, se cierran. ¿Sabe qué pasa? Lo puedo controlar. Me parece que los bares y los restaurantes se van a convertir en los nuevos runners. La imagen de los runners, que todos los médicos dijeron salir a correr no genera o el riesgo de contagio es mínimo y demás, por una cuestión de imagen, en la Ciudad de Buenos Aires se dio marcha atrás con la posibilidad de que salieran a correr. Y con los bares y restaurantes parece que vamos en el mismo camino, porque ya las personas están diciendo no podemos quedarnos en nuestra casa, nos prohíben juntarnos en nuestra casa, sin embargo, en bares y restaurantes no se respetan los protocolos como se deberían. Y empiezan a circular fotos que muestran bares atestados de personas, gente haciendo colas y esperando para ingresar a los bares. Bueno, se debe manejar, en realidad, la idea es que se manejen con turnos, sobre todo restaurantes de comida, más que tomar un café. Pero yo insisto, yo insisto en esto. Si los bares y restaurantes ponen la mitad de la cantidad de mesa, porque tienen que recibir gente al 50% o un poco menos. Iba a estar dos metros, sillas, espalda con espalda. O sea, esto es síntesis de un protocolo. Y esto, si se respeta, yo lo puedo controlar. Sobre todo, al aire libre sería inclusive más fácil. El tema es que si nosotros no tomamos conciencia de que esto tenemos que cumplir, no va a haber medida que alcance, no va a haber forma, no va a haber manera, no existe otra manera. Y esta es la única, hacer propaganda, tratar de difundir bien y de que los que estén involucrados respeten. Yo siempre dije, los protocolos están divinos, están escritos divinamente. El tema es que se cumpla. Y para cumplir, somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor. Doctor. Cuando nos va bien, nos tienen que clausurar. Bueno, doctor, muy claro como siempre, un gusto tenerlo, y charlar con usted. Bueno, un gusto. Buenas tardes. Chao.